Desde luego que no hay negación de que hay alguna problemática, pero también la claridad y certeza que los Zacatecas gozan de mejores condiciones de seguridad que hace algunos años. Eso está perfectamente corroborado por los indicadores en materia de atracción de inversiones, de crecimiento del turismo, de crecimiento de la llegada de nuestros paisanos Zacatecanos que radican los Estados Unidos y que la gente en lo general puede realizar su vida normal de manera cotidiana, que las escuelas están abiertas. En lo general una vida normal, desde luego que hay particularmente una lucha entre organizaciones delictivas antagónicas, es lo que particularmente ha generado y ha derivado en homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada y algunos delitos también que finalmente hay que seguirlos combatiendo, erradicando, vinculados a robos o cuestiones de esta naturaleza. Pero lo digo categóricamente, no existe una crisis de seguridad en Zacatecas, hay problemas, pero los estamos atendiendo con la coordinación adecuada con las instituciones federales en el ámbito de seguridad, desde luego las del Estado y en coordinación también con las municipales. Simplemente es cuestión de ver foros permanentes de carácter internacional, gente que viene a congresos, convenciones, que por la noche y madrugada recorren la ciudad, realizan, más allá de quienes vienen como convencionistas a Zacatecas, pues las ferias en los municipios, la gente realiza su vida. Yo lo invito a usted y a cualquier otra persona a que se puedan hacer permanentes recorridos por la noche en el Centro Histórico de Zacatecas y en otras ciudades a realizar una vida y una actividad cotidiana. Esto no significa que no se tomen las precauciones normales y naturales en ciertos horarios, digamos, la manera habitual que cualquier lugar del mundo hay que tomar ciertas medidas menores, pero la vida se realiza y lo vemos aquí permanentemente.